¡Feliz día a mis colegas! La verdad que fue una decisión, siempre me gustó el área de lo que es salud, medicina, siempre estuve muy interiorizada en el tema, leía, hacía cosas, en la secundaria me pasó de tener un poco estar en contacto con todo el tema de lo que es kinesiología por mi mamá, que bueno se lesionó en un momento muy particular y arranqué con eso y me gustó, la verdad que me llamó mucho la atención y empecé a leer, a formarme y a buscarle la vuelta a ver a dónde podía apuntar y bueno elegí el área de kinesiología, la verdad que hoy en día no me arrepiento, fue un poco, es lo que me gusta, lo hago con muchas ganas, con pasión, o sea, me fui a Córdoba, tuve esa suerte de poder ingresar y hacer lo que me gusta y bueno, desde que me recibí hasta el día de hoy no dejé nunca, no paré, bueno, mi formación un poco fue en el hospital de clínicas, que bueno, ahí se integran todas las áreas, no solamente la parte de rehabilitación traumatológica o neurorehabilitación, sino también la parte de lo que es internación, terapia intensiva, intensiva, así que bueno, agradecida porque pude tener esa posibilidad, así que muy contenta y bueno, después hace ya tres años que me volví al pueblo y acá estamos ejerciendo en el área de lo que es traumatología y bueno, cardiorrespiratorio, hice una especialidad, así que bueno, un poco con esto y bueno, todo este marco de la pandemia que nos ha modificado todo, pero que se puede llevar adelante desde un montón de lugares y de aristas para resolver. La kinesiología tiene muchas áreas y ramas, bueno, algunas, las más básicas, que las que más se conocen son la parte de neurorehabilitación, cardiorrespiratorio, la parte de lo que es estética corporal o dermatofuncional, bueno, bueno, hay muchas de mis colegas que se desarrollan en terapia intensiva, la verdad que es muy amplia, tenemos la parte de portología, o sea, la verdad que es muy amplia y es muy linda porque hoy en día se especializan mucho en cada una de esas áreas y está bueno porque se le puede dar la posibilidad a todos los colegas de que podamos hacer una especialidad y desarrollar mucho ese campo. Yo elegí el área de traumatología, bueno, hice un año de residencia en el sanatorio Allende, donde me formé ahí, todo lo que tenga que ver con el área justamente de traumatorehabilitación, me gustó un montón, me apasionó, aparte no solamente se veía la parte de ponerle una lesión común, como una fractura, sino se veían un montón de lesiones y muchos pacientes deportistas también, entonces teníamos ese campo de poder aplicar en todo, o sea, desde lo que es deportista hasta lo que es una persona de tercera edad, por decirte, y eso es buenísimo porque vos podés ir adaptando todo, no es que solamente estás abocado a personas jóvenes con una lesión básica, nosotros acá en el consultorio tenemos mucha gente también grande, adulta mayor y la verdad que incentivarlos a que puedan mejorar su calidad de vida es reimportante. ¿Trabajan con pacientes que tienen alguna dolencia o que sufren algún padecimiento crónico? ¿Cuál sentís que es personalmente tu herramienta como para motivarlos y darles un empujón? Yo creo que muchos de los pacientes adultos mayores lo que suelen manifestarnos acá en el consultorio es que no pueden y en realidad el no puedo no existe, por lo menos para nosotros los kinesiólogos no existe, o sea, siempre hay alguna vuelta o una vueltita, algo para poder rehabilitarlos y que ellos pierdan esos miedos porque sí pueden y pueden lograr muchas cosas, o sea, el estímulo es ponerle humanidad también, no solamente al lado profesional, escucharlos porque muchas veces es de ahí donde uno saca herramientas para motivarlos o por ahí se le pregunta qué era lo que le gustaba hacer y a partir de eso se puede empezar a mejorar y hacer una rehabilitación un poco más completa. La rehabilitación traumatológica lo que nos basamos principalmente es en la evaluación, el tratamiento y la rehabilitación de lesiones del sistema músculo esquelético, todo lo que son lesiones tendinosas, ligamentarias, articulares, óseas, musculares, entre otras, y también la prevención de las mismas. La rehabilitación neurológica, la OMS describe la neurorehabilitación como un proceso activo en el cual se busca alcanzar la recuperación integral, más óptima posible, para un desarrollo físico, mental y social y que la persona pueda adaptarse de la mejor manera posible al medio ambiente que la rodea. Entonces podemos decir que la rehabilitación es un reentrenamiento de actos motores que han sido interrumpidos por una lesión en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Y bueno, este concepto se rige, digamos, bajo el concepto de lo que es la neuroplasticidad o plasticidad neural, que es la capacidad que tiene el sistema nervioso para poder reorganizarse y readaptarse bajo la presencia de una lesión o de una injuria. Los pacientes que se trabajan son un rango bastante amplio, desde niños de pocos meses de edad hasta adultos mayores. Bueno, en los niños lo que se suele recomendar cuando hay un daño o una lesión neurológica en estos primeros meses es una atención temprana o estimulación temprana, que son acciones, un conjunto de acciones que se van a llevar a cabo para lograr que el niño pueda realizar la mayor cantidad de experiencias posibles y así pueda adaptarse al medio ambiente que lo rodea con un aprendizaje mucho más efectivo. Entonces lo que hacemos es eso, mediante un conjunto de recursos terapéuticos, tratar de lograr que el niño vaya adquiriendo todas estas experiencias basadas en el neurodesarrollo y que pueda tener la mayor independencia y la mayor funcionalidad posible. Primero yo comencé con el área de neurorehabilitación, pero de adultos, en la cual me formé en la ciudad de Córdoba, un año y medio, y después me vine a pose, iba a ejercer solamente la parte de adultos, pero bueno, la práctica diaria me fue llevando a un mayor interés por los niños. Entonces, bueno, tenía una amiga, una colega amiga que se había formado únicamente en niños, entonces bueno, tuvimos una charla en la cual me orientó y bueno, y es el día de hoy que hacemos la mayor cantidad de formaciones juntas, las dos juntas. Yo decidí ser kinesióloga ya terminando la secundaria y siempre como que me gustaba mucho lo que hacía mi hermana mayor, que también es kinesióloga Nora, y bueno, me fui a estudiar a Córdoba, terminé la carrera y es como que uno siempre va viendo qué es lo que más le gusta hacer y me especialicé al tiempo, hice tres años de osteopatía, seguí trabajando y siempre en la parte de traumatología, en mi consultorio privado, pero fui mamá, entonces como que siempre repartiendo la carrera con el rol de ser mamá, trabajar pocas horas y bueno, así hasta que ahora, hace ya tres años, empecé a venir al hospi, se jubila una kinesióloga muy conocida, Elisa, a la que le mandamos un beso y bueno, empezamos con Lucas Besones a hacernos cargo del servicio de kinesiología en el hospital, donde acá cubrimos todas las áreas, neurología, trauma, todo, yo respiratorio, entonces como que uno, bueno, en esta parte acá de lo que es la salud pública, uno cumple lo mejor que puede, porque no es fácil atender la demanda y todo, pero bueno, tratamos de hacerlo con lo mejor que podemos, porque es así, o sea, uno deja todo y le pone garra al trabajo y el kinesiólogo hace eso, o sea, ayuda más de todo a la persona a recuperarse, a restablecerse en su vida normal, después de un accidente, después de una lesión, somos, yo siempre digo que por ahí somos poco valorados, porque lo que hacemos es muy importante para la persona, pero después el trabajar con las obras sociales también, o sea, por ahí no nos reconocen, nuestros honorarios no son los mejores, pero seguimos porque amamos lo que hacemos, así que. Sí, siempre, recién hablábamos un poquito de la vocación en sí y en general la kine tiene esto del contacto humano y de no olvidarse de que es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Totalmente, totalmente. Yo hoy justo una señora me decía, dice, fui al doctor, dice, estuve 10 minutos con él, 15, y ustedes me aguantan meses de una hora, un poco más, un poco menos, de hacerla llorar o escucharla llorar, porque no es solamente la lesión que la persona trae, sino todo lo que ella trae consigo misma, de venir y contarnos todo lo que le pasa o de, bueno, juntos ayudarla a que mejore, a que pueda recuperarse. Y sí, estamos mucho en contacto, desde tocarlo, desde ahora, bueno, en esta época estamos todos mucho más distantes, pero nosotros para hacer un masaje, un ejercicio, un estiramiento, sí o sí necesitamos tener contacto con la persona. Pero bueno, uno cuidándose, yo, gracias a Dios, no he tenido ni un síntoma, ni sopados, ni nada de COVID.